Necho, aceptamos todo tipo de moneda Tengo una de brancilla ¿Pigarros también se admite? Sí, sí Hola, buenos días, ¿qué tal está usted, señores? Muchísimas gracias por su colaboración Hola, señorita, qué alegría verla la Abre ser si un poco no se vaya a constipar Hasta luego, Lucas, ya me contarás lo que tú ya sabes En el Jimmy Jazz Animando los pasillos del tour Animando a los que van al curro o al mercado O de tiendas a una fila O de fiesta Mucha suerte a todos, que pues vaya todo bien La salud, el amor y el dinero también Gracias de este mano por su colaboración Que tengan un buen día cuando salga al exterior Y si está nublado, canta esta canción Y serás feliz Aunque no haya el sol La alegría en el suburbano Muerte a los tristes pasillos Sin el paso, anda majo Arrascate los bolsillos Animando los pasillos del tour Sin vergüenza, sin ti, sin un muro Vamos todos a cantar Mientras vamos a currar Como al otro lado de la cama Pega animaros el fenografía Que viva la gente Que se mueve en el tubo Y a lo de los coches Que vengan por el pulo Que viva la gente Que se monta en el gusano Y a lo de los mudos Que les falta un rayo Bueno, amiguito, muchas gracias a todos Durito a durito Casi me borro Ya no difundí a la gran faraona Un poco de cala Y saltó las deudas Y que quede claro Que no canto por dinero Porque en realidad Soy espía del gobierno Alegría en el suburbano Muerte a los tristes pasillos Sin el paso, anda majo Arrascate Arrascate El bolsillo ¿Quiénes para allá?